Alma Denise Sánchez Barragán, alcaldesa de Moroleón, declaró que buscará la reelección con Movimiento Ciudadano y no se cambiará a Morena, donde también la están invitando para ser la candidata. Expresó que tiene una buena relación con la coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación en el Estado. Alma Alcaraz, sin embargo, aclaró que es probable que esté apoyando en campaña a Yulma Rocha, quien se perfila como la más clara aspirante por Movimiento Ciudadano. Asimismo, dijo que a nivel nacional estará apoyando a Claudia Sheinbaum de Morena, con quien dialogó hace un mes cuando estuvo de visita en Moroleón. De igual forma, dijo que también cuenta con una buena relación con Livia Denise García Muñoz Ledo, quien se registró por el partido Acción Nacional. Ese es un tema que yo voy a apoyar a quien yo crea que es la real en el momento. Hoy voy con Claudia, siempre lo he dicho, y ya después veremos qué pasa. Mi apoyo, ahí es donde también la gente tiene el derecho a decidir. Yo creo que eso es válido y les he dicho, hoy voten por quien crean que es la correcta. Creo que a veces abanderar proyectos sin un conocimiento de que, ay, no, yo siempre les he dicho sean libres. Sean libres, personalmente es distinto. Ellas tienen, las personas tienen que ir por quien vayan. Esta es lo que te decía, o sea, hoy no podemos enfrascarnos a va esta o va aquella. Alma Alcaraz, un mujerón, un mujerón. O sea, la he tratado, es amiga también. Y qué te puedo decir, las dos son grandes personas. Livia, yo quiero mucho a Livia. Con Livia tuve mucho cercanito desde lo de mi mamá. Entonces, hoy creo que más que nunca tenemos tres grandes candidatas, tres grandes mujeres, hasta las que van ahora, y creo que va a ser una contienda muy buena. Hoy creo que nuestro estado merece mucho más, mucho más de lo que tenemos. Para Noti 13, Israel a la Torre. Noti 13, Israel a la Torre.